Fua, ni yo me lo creo guacho, en cerca de los 12 años hacía animaciones re pedorras, algo como esto Ah, mentira, yo no hacía eso, ya hacía esto Pero será para otro video, y que grababa videos de cualquier video cuando tenía mis 15 o 16 años Y ahora somos 500 fucking subs Fua, ha sido el re inglés, amigo, es alguien, re cualquiera La verdad es que nunca me imaginé entrar a la universidad y menos llegar a esta cantidad de secretarios A pasar de lo que uno pasa día a día, aún no estamos con vida, es un alivio Así que para cerrar estos 500 secretarios, les muestro un top de las gallinas en casa El re re pelotó, fue, pero es verdad Así que un poco de narración, editor, es una estocuencia más épica que puedes hacer Desde lo más desconocido, hasta lo más intrigante Ella es Mafalda, Mafalda es mamá, de más de 16 pollitos Bate un rey Gorguinas, hecho por mí, de la gallina que puso más huevos Solo llegué Mafalda porque le puso a mi mami, y porque tiene el pelo como Mafalda Top 2 Eh, amigo, vos lo mirás a este pájaro, boludo Este pájaro es igual al pájaro cóndor anillo de las montañas de Santa Fe Nadia, no sé si son de Santa Fe o de Sierra de Chile, no sé dónde será Pero vos mirá el cuallo, es igual al pájaro cóndor, boludo Mi papá dice que es de marca, yo también digo que es de marca Es de raza Nike o Adidas, viste O debe decirle botón o, o, ¿cómo se llama este? El cocodrilo No, no sé, pero este pájaro es muy hermoso la verdad Para, es uno de mis favoritos Lástimosamente nunca le pusimos un nombre Porque no supimos qué nombre ponerle Eh, pero suponete que se llama Jennifer Solo por hoy, solo por hoy y nada más Es como la hermana, la hermana del medio No importa mucho, solo está de relleno No, mentira, se le quiere demasiado Me ha ganado porque ayudó a colocar los huevos Es una bendición esta gallina Así que para mí es como la mascota Top 4 La hermana de Mafalda Ese es igual de morocho o negra que Mafalda Eh, no, re racita Re racita, era, ¿no? Solo que es un poco más miedosa Y no se deja agarrar demasiado Con cualquier gallina como una Pero aporta la historia Porque le agregamos caldo No, re atrevido, no, re gilera No, mentira Eh, top 5 Como sorpresa le vemos a Claudio El gallo más poronga que vi hasta la fecha Un día me tiró una paralítica Que me dejó sin caminar Me atonó la pierna Como lo quise molar a golpes ese día Eh, lo bueno que es re puyera Y tiene, tiene todo el ganado Tiene toda la gallina de su lado Como bien, como bien el Claudio Mejor que yo Guiño, guiño Eh, top 5 Por último tenemos a Mololongo Es un hombre medio rarito Bueno, porque lo puse a mi mamá Porque el gallo También es un tanto peculiar Y mi mamá me dijo Que es medio gay La verdad que no sé Si creerlo o no Pero, eh, yo nunca La verdad vi un gallo gay Creo que es la primera vez que vi un gallo gay Pero lo hice porque le dan miedo a las gallinas Como al dueño Nooo, ok, si ya Aparte de si la agarras también Te tiene miedo Se parece como un tío Se parece como un tío Serio Miralo nomás Sí, sí Así que hasta acá El top de las gallinas Hola, todo bien gente Eh, la verdad que Muchas gracias Por el apoyo que me está dando No sé cómo agradecer Eh, la verdad que A veces estoy muy contento Porque cada vez se suman más y más Ahora somos 500 Y ahora creo que Cuando subo el video Ahora creo que Ya somos 510 Eh, suscriptores Igual aún Voy a estar haciendo videos De los contenidos de la UTN Nunca me olvido Siempre están acá en la mente Solo que Estoy con la facultad Y esto, viste Aprobando Quiero aportar las banderías Y una vez que termine todo Uah, ya está Me libero Y hagamos un video de la facultad Lo que sea Y aparte estará haciendo directos Cuando se me pegue Toda la buena onda Así que Gente, la verdad que Muchas gracias Si te gustó el video Compartí No sé A tu mamá A tu papá A tu primo A lo que sea A tu mascota A tu papá Me dices Y esto Chau Chau